a lo largo de todo su perímetro. Y ya la Cámara de Campeones y Tele 2 sobre el auto de Oscar Mario Angeletti. Largaban delante Castellano Ollanar y junto a Angeletti lo hacía el otro candidato al título, Emilio Satriano. Marcelo Polinori. Y la Cámara nuevamente a bordo del auto de Oscar Mario Angeletti, y el campeón saliente, porque el TC tiene nuevo monarca. Se llama Oscar Roberto Castellano. Ganó luego de 8 vueltas la primera batería, el Valdica Parros, a 185 kilómetros de promedio. Fue segundo Oscar Castellano, a 14 segundos 79 centésimos. Tercero Francisco Alcuaz, a 16 segundos 9 centésimos. Cuarto Jorge Ollanar, quinto José María Romero. Sexto Bernía, octavo Morresi, noveno Marcos, décimo Oscar Aventín. El récord de vuelta fue para Tito Urreta Vizcaya en el sexto giro, en 10 minutos 22 segundos 87 centésimos, a 187 kilómetros de promedio. Y nuevamente la Cámara de Campeones en el auto de Oscar Mario Angeletti, a quien le decimos muchas gracias por esta deferencia de llevarnos a bordo del auto que hoy dejó el número uno, porque el campeón se llama Oscar Castellano para 1988. Oscar Angeletti en el tránsito por la bajada de Belén. Delante está Emilio Satreano, le hace señas a su acompañante que está todo bien. Aceleración, tuvo problemas de encendido antes de largar y luego debió de cerrar.